Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. ¿Cómo hacer el viaje de ese rico? Desplomarte en el mercado bajista y luego otra vez volver a hacer crecer la cartera de 5.000 a 1.000.000. Vamos a verlo, a ver qué cosas aprendemos aquí. ¿Vale? Vamos a ver qué aprendemos. Mucha gente tiende a complicar las estrategias, totalmente. Los elementos centrales para obtener ganancias son bastante simples. Entender los ciclos de mercado, totalmente. Monitorear los monederos de las ballenas. Monederos inside, bueno, más que de las ballenas, de los proyectos que están dentro. O sea, de los tíos que están dentro de los proyectos. Y encontrar buenos proyectos que tengan un valor justo. Perfecto. Lo tenemos claro. ¿Vale? En primer lugar es comprender cómo operan los ciclos de mercado. En el mundo real y en los mercados financieros también, las personas toman decisiones basadas en la emoción. ¿Vale? Por eso las emociones humanas como el miedo y codicia determinan los precios, totalmente. Y estas emociones se repiten. El mercado tiende a seguir patrones. Aquí nos habla de Warren Buffett. Probablemente hayas escuchado el consejo de Warren Buffett. Tiene miedo cuando los demás son codiciosos y codiciosos cuando los demás tienen miedo. Pues de eso está bien. Todo lo que necesitas hacer es comprar durante la fase de depresión de un mercado cuando el miedo se apropodera del 90%. Cuando cada tuit analiza los escenarios de precios bajistas. Aquí nos saca el índice de miedo y codicia. Hombre, lo que pasa es que ahora, pues evidentemente, no estamos. Estamos en más bien en zona de entrar. O sea, que esto es propicio para una subida. Ten miedo a codicia. Está bien esta frase. Por ejemplo, dice, domine el arte de vigilar los insider ones, las moneteras de los proyectos, moneteras de los tíos que saben. Aquí habla del PUM de HAMI, que es un memecoin, que descubrió el tío este monedero que tuvo un gran beneficio, un gran aumento por 1.500 y luego vendió a 177.000. Beneficio, 175.000. Esto es información privilegiada. Totalmente de acuerdo. Aquí habla de ir a Death Screener y monitorear la tendencia, los toques en tendencia en las últimas 6 y 4 horas. Aquí estarían 6 y 24 horas, por ejemplo. Fijaos aquí, Book of Trump. Smisky. Está bien, está bien esto. Está bien, está bien esto. El Cripto Fair Index, aquí lo tenemos. Vale, pues ir a Death Screener y monitorear. Cuando encuentres una moneda buena, vete a la sección. Aquí está el ejemplo. Perfecto. Monitorear. Vete a la sección de holders. Vale, de los... No, vete a la sección de los traders más beneficiosos. Los traders que más beneficios tienen. Top traders. Vale, aquí estarían. Son unos cuantos. Vale, a los traders más listos. Copia su monedera. Aquí en Alpha Tracer Go. Vamos a copiar el monedero. Vamos a copiar aquí el monedero. Se supone que busca... Se supone que busca... Busca carteras y filtralas por mayor de 500.000 dólares en beneficios de tasa de ganancia del 60%. Pero si esto está bien. Y es Mickey este. Ah, Maker Boat. Top traders. Vamos a irnos para atrás, aquí. Vale. Estos son... Pero yo lo que quiero... No es solana. No es solana. Si no es en serio, entonces. Aquí. 24 horas. Por ejemplo. Yo qué sé. Este. El pattern list. Top traders. Este ganado. Vale. Me voy aquí. Me cojo este monedero. A ver si me dejo. A ver si me dejo. Este sí. Lo añadiré. Es esto. ¿Por qué cojones no me sale esto? Demand top trader. Pero si esto es un monedero de la monedora. Bueno. Ni puta idea. Bueno. Probar vosotros. Nosotros no hemos sido capaces. Vale. La última parte. O sea. Desscreener. Y luego. Alpha trader. Y luego. La última parte. Encuentra buenos proyectos. Con un valor justo. Visitando CoinMarketCap. Y CoinGecko. Seleccionando. Tokens. Nosotros. Capitalización baja. Entre un millón. Dos millones. Ir a Dropstab. Esto lo hemos visto. Y. Revisar los inversores del proyecto. Los seguidores de Twitter. Los datos de la recaudación de fondos. Etcétera. Esto sí que lo hemos visto. Esto está muy bien. Porque aquí. Esto está bien. Bueno. Pues oye. Todos dicen más o menos lo mismo. Te vas aquí. Te pones a revisar el proyecto. Vale. Los investos. Las rondas de financiación. Cuando se van eliminando los tokens. Puedes chequear los. La token omit de un proyecto. Perfecto. Perfecto. Ok. Aquí dicen los tokens bloqueados. La distribución de tokens de la comunidad. El precio del inversor comparado con el precio actual. No. Son fantásticos estos. Y el rendimiento de Twitter. En Twitter Scout. Twitter Scout. Pues esto es una gran ruta. La verdad. Esto es una ruta de puta madre. La ruta para conseguir la pasta. La ruta para conseguir la pasta. Muy buena ruta. Muchas herramientas. Pero tienes que seguir los pasos. ¿Qué hay que hacer? Trabajar. ¿Qué es lo que no nos gusta? Trabajar. Así que por eso. No tienes pasto. Es muy sencillo. Un abrazo y hasta siempre. El exchange más barato. Con las comisiones más bajas. Con ofertas que tiene siempre. Por ejemplo. Aquí tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether. ¿Vale? Para todos aquellos que quieran. Tiene siempre. Información. Propuestas. ¿Vale? Tiene todo. Fijaos. 0.1% Maker. 0.1% Taker. 0% Maker en futuros. 0.02% Taker en futuros. Bonificaciones. Te registras. Si quieres haces el KIC. Si no. No. Y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones. Tienes bonus. ¿Vale? Mil dólares. Por hacer tareas. Holdeando el token de la aplicación. Fijaos el API. 150%. Tiene un montón de cosas. Aparte de que son las comisiones más bajas. ¿Vale? O sea. Y puedes obtener recompensas por hacer trading. Que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor. El que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo.